Mi alma tiene sed en mí, el Dios que me llama, que me acerca su presencia, para decirme que me ha, que me hace sentir bien, como piedra me seca y cansada. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma. En Dios hay que cantar hoy, derrame el canto de tu alma.